... Nos parece sorprendente a la par que un escándalo. Lo que entendemos es que lo que la Policía Nacional, el motu propio, intenta hacer es incidir en dos cuestiones. En primer lugar, intentar meter miedo a todas esas personas, incluidos nosotros, que quieren denunciar la tortura. Y en segundo lugar, entendemos que lo que pretenden es incidir también en la batalla del relato de lo que ha sucedido estas últimas décadas en Euskal Herria. Y lo que es impepinable es que el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han utilizado la violencia contra militantes independentistas en claves de juicios políticos y también en la propia comisaría. Las noticias de los últimos días o de las últimas horas, es decir, estamos escandalizados ante las detenciones de familiares y de amigos que han venido denunciando estas últimas semanas nuestros testimonios de tortura y que nos han ayudado a extender de la mejor manera posible nuestra denuncia. Y por lo tanto, hemos dirigido dos mensajes. Uno, en primer lugar, a la sociedad, indicándoles que las amenazas y las detenciones no van a pararnos en nuestras denuncias y en nuestro trabajo en denunciar la tortura. Y hemos comunicado que en la propia campaña ha habido varios resortes que hemos ido indicando. En primer lugar, que es curioso que de las seis personas que fuimos detenidas, cinco declarasen que habían sido torturadas y esas mismas cinco personas tuviesen declaraciones autoinculpatorias en comisaría. Y hemos indicado también que ha tenido que ser el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el que haya condenado a España por no investigar las denuncias por torturas interpuestas por John Pachi y Arratibel. Junto a ellos, como sabéis, el Comité para Prevención de la Tortura dio credibilidad a nuestras denuncias. Y por todo ello, nos sorprende que el propio ministro de Interior, Fernández Díaz, diga que la tortura, o mejor dicho, que la denuncia de la tortura y las injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no van a quedar impunes ni inmunes. Lo que queremos trasladarle es una pregunta y es si lo que pretende que quede impune es precisamente la denuncia de las torturas y lo que pretende que quede impune es la tortura en sí. En este mismo sentido, lo que hemos hecho ha sido un llamamiento a la sociedad a participar en la manifestación que tendrá lugar este mismo sábado en Burlada, a partir de la UNA, para la que llamamos a todo tipo de gente de diversa ideología que perciba que esto ha sido una barbaridad, que esté en contra de la tortura y que pretende manifestar que estamos en una etapa de soluciones y que estas cuestiones tienen que ser una cuestión del pasado. Por eso mismo vamos a utilizar el manifiesto que presentábamos el sábado de la semana pasada y que firmaban víctimas de múltiples violencias que exigía dos elementos. En primer lugar, que desaparezca el régimen de comunicación que facilita que la tortura sea posible en los calabozos de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y en segundo lugar, que se aplique de una vez por todas la declaración de las Naciones Unidas que ya España se suscribió en 1987. Junto a ello, lo que hemos hecho ha sido seguir animando a la gente a que el mural que han pretendido criminalizar, el mural en contra de la tortura, aparezca en todos los chocos de Euskal Herria y aparezca también en diversos chocos del Estado.